EDI, saludos! Muy bien! Antes de defenderlos de la calcada de Peliche Un pequeño nocturno Pero genial, genial esto! Esa es, esa es! Rikki! Saludos a todos! Esa es! Un nocturno para sacar el E3! El 2 de noviembre, no? Jeje! A la norma! Así es, así es! Vamos ahí, vamos ahí! ¿Qué tal amigo? Todo bien, todo bien! Listo, listo! Ya! Vamos Rikki! Vamos! No se olviden muchachos! Hay que hacer deporte mientras tengamos salud! Vamos! Y nos tratamos cuando ya no estemos vivo! Esa es! Rikki! Vamos, todo bien! Ya! Especular! Esa es! Vamos! Eso es! Un nocturno, los tiempos! Bien! Todo bien, genial! Muy bien! Los Nocturnos aquí por los helados de la calcada! Genial esto! Justamente en la calcada de Peliche! Saludos hermanos! Saludos a todos! Una buena experiencia! No sé a dónde me lleve Lenny, pero vamos. Vamos, vamos. Esto es vida. Listo. Listo. Esta es la ruta que estamos recorriendo aquí. Otra mano. Una vertical. Genial. Aquí va Otavalo. No te olvides de seguirnos en nuestras redes. No te olvides de dar nuestro abierto, tu apoyo. Al deporte, claro que sí. En especial al salario. En los altos de Otavalo. A las orillas, casi, casi a las orillas del lago San Pablo. Estamos pasando en vivo por el muelle, más o menos, con nuestros amigos. Ricky-san. Eddie. ¿Cómo estamos? Todo el día, todo el día. Esa es. Aún vivo, aún vivo todavía. Ahí vivo todavía, ¿no? Vamos, ahí vivo, vamos. Ya, vamos de ahí. Allá está San Pablo. Que lo disfruten. Vamos allá al lechero. Es nuestro próximo objetivo. Ricky-san, viene atrás. Pero ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Con actitud positiva, sumando kilómetros. Chévere, ¿no? Nos encontramos en el sector del lechero. De la ciudad de Otavalo. Un lugar turístico. Con Eddie. Saludos para más. Claro que sí. Combinamos el propósito de llegar al lechero. Llegamos. Lechero nuevo. Está buena, buena. Gracias, Guillermo. Actitud positiva. Sí. Actitud positiva aquí. A las ocho ahí, exactamente. Ocho y media de la noche. Aquí en los altos de Otavalo. ¡Que viva el Taigani! ¡Que viva! 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 ¡Suscríbete!